Empezar entonces el reconocimiento de Misiones Online a las Empresas Misioneras Modelo. Elegidas son por sus propios pares, a través de una encuesta pública que se realiza todos los años para la publicación Visión Misionera de la Editorial Periodística. Son reconocidas por su responsabilidad social, cuidado y compromiso con el medio ambiente y también su relación con la comunidad. Este año el ranking quedó conformado de la siguiente forma. En el cuarto puesto por empate las Empresas Lipsia S.A., Iguazú Jungle, Electromisiones S.A., SAMSA, Grupo Bercomat, Aguas Misioneras y DAS El Dorado. En el tercer puesto por empate en los votos también La Cachuera Sociedad Anónima y Arauco Argentina S.A. Segundo puesto para la Forestal Pindó S.A. y el primer puesto lo obtuvo la empresa California. Así que nuevamente se van a ir preparando los representantes de las empresas que mencionábamos para comenzar con las entregas. Empezamos con la empresa Lipsia S.A. en el cuarto puesto recibe el premio Sabina Beter. La convocamos, también la premiamos con un fuerte aplauso. El premio lo entrega Rosana Vásquez. Llamamos al representante de Iguazú Jungle, William Méndez. Recibe la distinción, la entrega Miguel Galmarini. También en el cuarto puesto el Grupo Bercomat, representado en esta oportunidad por Paula Schaer. Y convocamos al representante de SAMSA Sociedad Anónima, Christian Gilbert, a recibir también la distinción. En Aguas Misioneras, que también fue premiado en el cuarto puesto, llamamos a Jorge Brites. El aplauso para Jorge Brites. Empresa Aguas Misioneras. Y se prepara Victoria Sichoski, de la Cachuera S.A. En el tercer puesto de esta elección de Empresas Misioneras Modelo. Empresa Arauco. Recibe la distinción de parte de Miguel Galmarini. Vamos al segundo puesto de la elección que hicieron sus propios pares empresarios. Es para la empresa Pindó Sociedad Anónima. Recibirá la distinción Andrés Scherer. Aplausos también para el representante de Pindó. Y con un fuerte aplauso, saludamos al ganador del primer puesto. Elegido, reitero, e insisto, por sus propios pares empresarios. Empresa Modelo de nuestra provincia. Primer puesto para California Sociedad Anónima. Representada por Hugo Tarnovsky. Mientras preparamos la foto, y se acercan simplemente, reiterarle el sentido de esto. Acomódense, por favor. Empresas que generan entre 700 y 1500 empleos en misiones, valorarlas, visibilizarlas en este momento. Esto nos parece realmente muy importante, pero no en este momento, lo hacemos todos los años. Y que los empresarios elijan en esta provincia quiénes son las empresas, cuáles son las empresas que consideran modelo a seguir. Y que ese voto sea público y que ellos mismos después tengan este momento de reconocimiento nos parece muy importante. Así que les agradecemos que se presten a votar y que vengan. Ahora sí vamos a la foto. Gracias. Muy bien, agradecemos.